La negociación colectiva de los convenios esté bloqueada significa que no se puede producir un avance tan sumamente necesario en el camino para actualizar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Significa que no tenemos ninguna mejora de nuestras condiciones laborales. Significa que estamos perdiendo poder adquisitivo año tras año y cada vez de subidas salariales. La situación de bloqueo que venimos arrastrando ha provocado que los trabajadores y trabajadoras del sector de comercio hayamos perdido poder adquisitivo al no poder contar con unas tablas salariales de acuerdo a la situación económica. Tampoco podemos exigir la adecuación de las categorías que nos corresponden. Nuestro convenio lleva caducado más de dos años y esto significa que no se han podido actualizar las tablas salariales más allá del SMI. Supone que los trabajadores están viviendo en base a un convenio ya obsoleto la situación actual en tema de salario, plan de prevención de riesgos, planes de igualdad, el tema de la conciliación, la jornada de trabajo. En la subida salarial, porque si no tenemos subida salarial podemos llegar a pasar penurias. Nos ha llevado a tener que reclamar de forma colectiva y judicial a nuestra empresa algunos de los puntos que lo mantienen parado. Si no tenemos convenio colectivo no podemos mejorar nuestras condiciones laborales, incluidas las económicas, perdiendo poder adquisitivo. El no tener un convenio colectivo de aplicación nos perjudica gravemente a los trabajadores. Las condiciones de trabajo, las condiciones sociales, las condiciones salariales se abducirán notablemente. Los convenios colectivos provinciales y sectoriales mejoran y equiparan las condiciones laborales de todas las personas que trabajan en estos sectores. Nos dan estabilidad en nuestros puestos de trabajo, nos sentimos más seguras, nos suben los salarios y nos mejoran las condiciones sociales. Estas mejoras que hemos podido conseguir finalmente, mediante acuerdo particular con nuestra empresa, se podrían extrapolar al convenio y que todas las personas trabajadoras se vieran beneficiados. Que la grandeza se demuestra en situaciones como las de ahora y una vez más, la patronal de Málaga demuestra la ausencia de las mismas. Que se siente a negociar urgentemente y que no ponga la pandemia como excusa. Que un empresario que elude sus responsabilidades no es un buen empresario. Después de haber estado todas las trabajadoras en los momentos peores de la pandemia dando el 100%, ahora lo menos que debían de hacer es sentarnos a negociar los convenios que han caducado. Uno de los mejores herramientas que tenemos para ofrecer esa paz social y esa estabilidad es sin duda el convenio colectivo. La patronal debe sentarse a negociar el convenio ya. Que cese en su inmovilismo y que cumpla con la obligación de negociar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del sector. La solución existe, solo hay que tener la voluntad de encontrarla.